Este es el reporte de Noticias de Confidencial del viernes 7 de julio. La economía de Nicaragua no se puede desdolarizar a mediano plazo aunque el gobierno lo promueva, aseguran economistas y expertos consultados por Confidencial, y califican esa idea como una ridiculez, un delirio demencial o una muestra de ignorancia, testadurez e incompetencia de los políticos. El economista Enrique Saenz dijo a Confidencial que las relaciones económicas, no solo comerciales de cualquier país, están determinadas en gran medida por la zona de influencia en la que se encuentra ese país, y tratar de separar la economía nicaragüense de su moneda de referencia, que en este caso es el dólar, es una tarea aún más difícil si se considera que nuestra economía nunca había dependido tanto de la estadounidense. Otras fuentes de ingresos como las de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica se cifran en dólares y no en yuanes ni tampoco en rublos. El economista Marco Aurelio Peña señala que aun si la decisión solamente incluyera desdolarizar la economía para iniciar un proceso de recordovización, eso requiere devolver la confianza en la moneda nacional y que el país muestre mayor crecimiento y fortaleza económica. Lea todo el análisis en Confidencial.digital. El vicepresidente del Movimiento Estudiantil 19 de abril, Jason Salazar, cumplió tres meses de detención mientras su estatus judicial sigue siendo desconocido. Una representante del Movimiento Estudiantil explicó que no hay información sobre la causa judicial en contra de Salazar ni de forma física o digital, pero extraoficialmente se conoce que es procesado por los supuestos ciberdelitos y traición a la patria. El Movimiento Estudiantil 19 de abril tramitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que fueron aprobadas el 29 de junio. Salazar fue detenido el 4 de abril y permanecía en la delegación del Distrito 3 de la Policía en Managua, pero el 8 de junio tuvo una audiencia inicial en los juzgados de la capital y el día siguiente fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega consiguió que el Banco Mundial ampliara de 80 a 95 millones de dólares el préstamo que fue otorgado en enero del 2021 para atender los daños provocados por los huracanes Iota y Eta. Las modificaciones también autorizan al gobierno a usar los fondos para responder a los daños del huracán Julia, que impactó en octubre del 2022 y en caso de afectaciones futuras provocadas por otras tormentas o ciclones. El régimen calculó los daños de estos huracanes en 919 millones de dólares, pero no ha informado el monto total recibido en calidad de préstamos y donaciones para atender la emergencia, aunque el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción lo estimó en 500 millones de dólares a finales del 2021. Nueve organizaciones opositoras de Nicaragua condenaron este viernes la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos contra la dirigente opositora María Corina Machado, quien aspira a ser candidata presidencial en Venezuela. Estas organizaciones aseguraron que el régimen de Nicolás Maduro imita la estrategia implementada en Nicaragua por Daniel Ortega en las votaciones de 2021 y expresaron su temor de que Machado sea encarcelada como pasó con siete aspirantes presidenciales nicaragüenses. Una explosión de magnitud moderada del volcán San Cristóbal en Chinandega bañó de cenizas a las comunidades aledañas donde amanecieron este jueves con un fuerte olor a azufre. Las familias más afectadas fueron las de la comunidad La Grecia, situada a 7 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Chinandega, que amanecieron con dificultades para realizar sus tareas rutinarias debido al mal ambiente generado por la explosión, que fue seguida de la emanación de gases y cenizas. La actividad del volcán San Cristóbal comenzó la tarde del miércoles cuando realizó una pequeña erupción, según el informe oficial del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. El ánimo en las comunidades aledañas al volcán es de serenidad y tranquilidad, aunque con la única preocupación de que se desate algún brote de enfermedades respiratorias. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.